Hola, bienvenidos a Muy Masculino a Motor, este es nuestro último programa de 2021. ¡No lo puedo creer! Llegamos al final de este año contándoles como siempre todas las novedades de nuestro mercado, noticias, entrevistas, personajes. Bueno, llegó el momento de hacer un balance, Cata, ¿cómo te pareció esta experiencia? No, yo estoy muy contenta, creo que hablamos de muchos temas muy interesantes, le mostramos a todos los televidentes las diferentes formas del motor, motocicletas, vehículos, todo lo que hay alrededor de este mundo, los motores que es tan apasionante, entonces creo que buen balance. Pues yo estoy muy contenta, increíble que ya sea el último programa del año. Sobre todo que nos divertimos mucho, porque pues bueno, somos unos privilegiados, este no es un trabajo, pues esto es una diversión, sobre todo tener el gusto de presentar este programa con Cata, pues que es una persona que le gusta aprender tanto, que es tan estudiosa del tema, tan gomosa, ha sido pues un placer enorme haber trabajado con ella este año y haberle llevado como siempre noticias. Hoy tenemos también un programa lleno de noticias y de secciones, vamos a estar con este bebé, que es la Chevrolet Tracker, vamos a hacerle una pequeña prueba para contarles cuáles son sus características. Seguimos con los turbos. Sobre todo con el tema turbo, que es el que impulsa esta camioneta. También probamos un carro eléctrico que está muy de moda por estos días en Colombia, lo acaban de lanzar, tuvimos la oportunidad de tenerlo con nosotros, lo vamos a probar y también vamos a hablar sobre unos mitos y realidades del tema precisamente de los carros eléctricos. Y vamos también a conversar con unos personajes que tienen mucho para contarnos hoy en Muy Masculino a Motor. Así que bienvenidos al programa, abróchense en los cinturones y disfruten el último del año. Bueno, yo voy a aprovechar que Estefan me está acompañando hoy en esta sección del programa porque como ella vendió carros y le preguntaban mucho por los carros eléctricos, vamos a desmitificar un poquito las principales dudas que la gente tiene sobre este tipo de vehículos. Estefan, ¿qué era lo que te preguntaba más la gente con el tema de un carro eléctrico? Bueno, uno, si el carro eléctrico les va a subir las lomas de Medellín o cualquier loma. Tú aceleras y te suelta todo, 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 instantáneamente. Lo que tiene un carro eléctrico es que te entrega el torque de una, inmediato, no es tan ineficiente como un motor térmico. ¿Qué otra cosa preguntan? Bueno, el tiempo de carga, también preguntan mucho. Entonces, depende del carro y depende del cargador. Generalmente los vehículos eléctricos vienen con tres cargadores, entonces el de la casa normal, el de 110, ese es el lento. Ese es el carga lenta, que está alrededor de 12 horas, 16 horas, pero ese es el recomendable para que dure más la batería del carro. O puede venir a los sitios de carga rápida como este y ahí se carga en dos horas, tres horas, porque es un voltaje muy alto. Otra cuestión es lo del manejo en lluvia, ¿cierto? Ah, sí, que es que, ay, si está lloviendo, entonces me voy a electrocutar. Obviamente no, porque pues viene, o sea, la mayoría de los carros eléctricos vienen con su, entonces vienen ensamblados, su chasis, y ahí viene en la mitad del carro, vienen las baterías eléctricas y eso todo viene protegido, todo viene sellado de una manera segura, que no vaya a pasar nada, que no le entre agua, entonces podemos estar con tal tranquilidad que no pasa nada. Bueno, también el tema de que si pongo la mano, entonces me electrocuto, que si enchufo mal, entonces hace un corto. No, esto está diseñado para que esas cosas no pasen. Tienen un material aislante que evita pues una electrocución o un agarrón de voltaje, unas cosas así, y no importa que llueva o se moje, está completamente aislado, eso no va a pasar, ¿cierto? Bueno, otra cosa también es la recarga de la energía, el freno regenerativo, que cómo funciona. Bueno, a medida que disminuimos la velocidad, el auto inteligentemente se va autoregenerando, o sea, si teníamos de carga un 30%, cuando vamos bajando lomas o cuando vamos disminuyendo la velocidad, él va subiendo el nivel de carga. Si usted le hace las cuentas a un cliente, los costos de mantenimiento de un vehículo eléctrico prácticamente son casi nulos, porque no hay cambios de aceite. Ni la cadena de distribución, que es un arreglo carísimo. Ni los cambios de aceite, ni la sincronización, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, cada que los lleven, van a notar la amortización en el costo con el costo inicial. Hombre, ¿qué son más caros que uno de gasolina? Sí, al inicio, al pagarlo. Pero, al usarlo a diario, ahí se va notando la disminución en los costos. ¿Por qué? Pues no hay que echar gasolina, primero que todo. Exacto. Tiene agua, no más para ciertos temas de refrigeración de la batería. Y a propósito, ¿qué pasa con la batería de un carro eléctrico? Esas baterías, Estefa, son reemplazables, o son reparables, mejor dicho. Es decir, las celdas que se dañan se van cambiando y no hay que botar la batería como mucha gente cree. La duración de la batería es otra cosa, que ese carro la batería dura cuatro años. La vida útil de las baterías de los carros eléctricos están entre 10 años y 12 años. Entre 10 y 12 años, inclusive la garantía de muchas baterías viene por ocho años. Entonces, bueno, eso es parte de los mitos y realidades del tema del carro eléctrico, que hay que ir aprendiendo y desmitificando para que todos vayamos entrando en esta onda, porque Estefa, pues me imagino que el futuro va a ser eléctrico. Definitivamente sí. Bueno, como les prometí, estoy aquí con José Miguel Sáenz, que es el, digamos que sí, o José Miguel, o qué? Sí, el fundador. Miembro fundador de energía vectorial que hace las conversiones de autos, pues térmicos, digamos que tienen que ser viejos o antiguos, puede ser cualquier carro con motor térmico a eléctrico. José, ¿esto cómo nació? Pues, ¿cómo nació esta idea de convertir carros térmicos a eléctricos? Bueno, Juan, nosotros arrancamos por una crisis climática, por las crisis de calidad del aire de la ciudad de Medellín y del área metropolitana. Lo primero que empezamos a ver, bueno, qué se puede hacer para solucionar este problema, esos eventos que sabíamos que se iban a presentar más seguido y que la cantidad de vehículos en Medellín sigue creciendo, ya estamos desbordados en vehículos. Empezamos a estudiar, primero a buscar datos de qué era lo que estaba ocasionando la calidad del aire en Medellín y el transporte es uno de los factores que más afecta a la calidad del aire en el área metropolitana y en Medellín. Explorando y encontrando diferentes soluciones, fui a dar algunos talleres en California, fui a dar algunos talleres en Europa, donde ya estaban haciendo conversiones, hice los contactos, estoy hablando con ellos, visité los talleres, encontramos que ya habían equipos diseñados para esto, para los vehículos eléctricos, no son motores tipo industrial, uno diría, bueno, voy aquí a un almacén eléctrico, compro un motor y lo pongo a rodar. Sí, estoy de ingeniería electricista, complementando con mis estudios de mecánica, de automotriz y algunas cosas. Diseñamos un prototipo primero, que fue un Renault 4 que teníamos en mi casa. Lo cogiste de conejillo ahí. Sí, ese fue el proyecto, el que uno dice, no, yo me demoro, ya vi cómo se hace esto, esto lo hago en ocho días. Esto no es sino. Sí, esto no es sino, nos tomó un año sacar el Renault 4 a la calle. Y una vez ya convertido, entonces ya lo que quedaba era como mostrarlo y enamorar gente que quisiera convertir su carro. Exacto. Ahí ya dijimos, ya tenemos un producto viable, un producto que nos sube a la Loma de San Julián, que nos sube a las palmas, que nos lleva al Peñol, que sube a Escobero, todo lo que se tiene que hacer en una geografía como la de Medellín. Y todos los mitos que hay con un carro eléctrico, que eso no sube, que eso no anda. Bueno, José, ¿qué tenemos aquí? Yo calculo que este es un Volkswagen escarabajo. De... Ah, bueno, tiene 60 años, nada menos. Exacto. Y un corazón nuevo, ¿cierto? Completamente nuevo. Empecemos por algunas de las condiciones que nos dicen, bueno, ¿y cómo lo cargo? Ajá. Entonces tenemos aquí nuestro... Ah, mira, vamos. Toma de carga tipo 1. Es la misma que vienen los vehículos eléctricos. O sea, con esto lo puedo cargar en un centro comercial. En cualquier estación de carga que haya. Entonces, por ese lado, arrastramos. O sea, no... Lo bueno es que no se altera mucho la apariencia del carro. Exacto. Y sobre todo en estos que no tienen la tapita de combustible por un costado como la tienen las últimas versiones. Este es el sistema. Exactamente aquí estaba todo esto lleno del motor de gasolina. Y el acople se hace directamente sobre la caja, tal cual estaba el otro motor. Entonces, desde donde quitamos el motor de gasolina, ahí acoplamos el motor eléctrico. Este es el controlador del motor. Es un controlador para... Hace funciones de variación de frecuencia para garantizar el torque, la velocidad del carro, todo. Y hace la función de regeneración. Estos vehículos tienen regeneración. En litio, cada vez que uno tenga litio, es mejor usar regeneración. Se permite usar en plomo ácido. Los vehículos que todavía llegan, por ahí algunos cuadriciclos con plomo ácido. La regeneración no es buena porque daña las baterías. La batería plomo no aguanta mucho esos excesos de energía saliendo, entrando. Entonces, es mejor tenerlo así, en litio. Bien, entonces, con este motor, más o menos, si lo lleváramos a la potencia de un carro a gasolina, ¿cuántos caballos de fuerza estaría desarrollando? Bueno, aquí estamos hablando de un motor de 10 kilovatios. Estamos hablando de alrededor de 15 caballos nominales. Que en intervalos de tiempo, en ciertos periodos de tiempo, nos pueden entregar hasta 25 o 30 kilovatios. 25 o 30 caballos. En pedidos de aceleración o de torque, pues, que uno quiera aplicar el carro o rebasar. Finalmente, ¿cuánto se demora el proceso? Un carro este que ya hemos hecho puede estar demorándose dos semanas, tres semanas. Ah, en comparación con el año que te demoraste con el primero. Con el primero, exacto. Y un Renault 4, yo estoy seguro que no me va a demorar. No me va a demorar tanto. Ok. Muy bien, pues, José. Muchas gracias. Bueno, yo lo único que tengo de camionero es la barriga. Entonces, aquí me veo perfecto. Toda mi vida, mi sueño ha sido conducir un camión de estos. En algún momento se los mostraremos. Lo conduciremos con Kata, que también tiene muchas ganas de manejar un camión de estos. Esa es una Kenworth T800, que es una de las más difundidas en nuestro país. Pues, vamos a ver cómo le cambian el aceite a este aparato. Voy a ver si no hago el oso bajándome. Si me bajo como un buen camionero. A ver de dónde me agarro. De aquí. Eso, Juan. ¿Lo hice bien o no? Perfecto. Bueno, Heiner, tenemos algo fascinante aquí, que es el corazón de esta tractomula. Sí, total. Esto es una Kenworth T800, ¿cierto? Sí, así es. Y este es un motor Cummins. Cummins. Y ese X. Diesel. Así es. Bueno, ¿qué especificaciones técnicas tiene este aparato? Bueno, pues, para contarles que es el motor más vendido en Colombia, ¿cierto? A nivel de pesado. Digamos que todas las tractomulas que vemos en la calle, como las Internacional o las Kenworth, normalmente traen este motor. Este motor se escogió hace muchos años en convenio con estas dos marcas de chasis de motor porque responde muy bien a las exigencias de terrenos. Acuérdate que acá en Colombia tenemos terrenos muy mixtos, donde digamos que en una hora yo puedo estar a nivel del mar, pero a la siguiente hora ya estoy a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Bueno, las cifras que se manejan en cuanto a consumos consumibles que tienen estos aparatos, es decir, la gasolina, el aceite, las llantas, son estratosféricas si las comparamos con un carro de calle. Empecemos por el aceite, que era de lo que estábamos hablando. ¿Cada cuánto se le cambia el aceite? ¿Cuántos cuartos se le echan? ¿Cómo es el tema de los filtros? Perfecto. Mira, una tractomula de estas especificaciones normalmente es de 48 a 52 cuartos de aceite, de acuerdo al modelo de motor, ¿sí? Mientras que en un automóvil estamos hablando de 4 a 6 cuartos. 52 cuartos y cada cuarto es casi un litro. Exacto. O sea, 52 litros. ¿Cuántos galones son 52 litros? ¿Como 12? Alrededor de 12 galones. Así es. ¿Y cada cuánto? ¿Qué? ¿En periodo de cambio? ¿Cada mes? Cada mes. No, lo que pasa es que estos son vehículos de trabajo. Hagan cuentas. Hoy estoy en Medellín, mañana en Barranquilla, pasado mañana en Buenaventura y luego en Pasta. Entonces, imagínate, recorriendo el país constantemente. Luego, todo el tema de dimensión y metrología para la parte de las llantas. Es sumamente importante llevarles un control de desgaste, porque las llantas también, la economía para el bolsillo es sumamente importante. Las de un camión, miren nomás lo que dice, 295, que es esta anchura. Así es. Milímetros, ¿no? Sí, señor. Son 29.5 centímetros. Así es. En la parte de lo que tiene que ver con todo el tema de filtros, encontramos lo mismo que estamos hablando ahora, de que el aceite debe ir con el tema del filtro del aceite, que lo encontramos en la parte, digamos, derecha de la tractomula del motor. Y el indicador de restricción de aire, el que nos dice cada cuánto hay que cambiar estos filtros, lo podemos encontrar acá en esta parte superior. Ese capuchón nos mide pulgadas de agua en restricción de aire y ese sensor va a la cabina. Entonces, cuando voy en cabina, el conductor puede identificar y decir, uy, mi filtro ya está para cambio. Mucha gente hace esa pregunta y dice, oíste, esa cafetera que traen los cafeteros a un lado, ¿eso es para qué? Listo. Son los filtros de aire. Aquí se quita esta parte superior, se desplaza la tapa de filtro, salen los filtros elementos y eso se cambia normalmente entre cada 80 y 100 mil kilómetros. Así es. O cuando no lo diga el indicador de restricción. Bueno, los rubros más importantes en el transporte pesado son tres. El primero que tenemos es toda la parte del consumo de combustible. Para que te lleves una dimensión, una mula de estas hace alrededor promedio de 6 a 8 kilómetros por galón. No. ¿Y cuántos galones le caben? Normalmente son dos tanques y cada tanque lleva 50 galones. Entonces, por eso es un rubro tan alto. Entonces, hay que tanquear cada 100 kilómetros, 200. Digamos que dependiendo, porque en carretera es mucho más eficiente, pero de acuerdo a las rutas que tiene, al corredor vial que tiene la tractomula, se definan unos puntos para hacer el tanqueo. Listo. Yo vine a ver cómo era el cambio de aceite de una mula, pero fue inevitable preguntarle a Heiner cómo son los gastos fijos de un aparato de estos. Y bueno, definitivamente yo me quedo con mi carrito, que es más llevadero en gastos. Medo, te voy a invitar a hacer un test drive que nos falta. Pero que sea un turbo. Sí. Ah, bueno, ustedes sí. Ay, ese olor a nuevo, usted una vez me dijo que nos va a hacer un programa de olor a nuevo. Ah, verdad, hay que hacer esa nota del olor a nuevo. Entonces, vamos a dar los primeros kilómetros por la ciudad. Vamos a hablar de este carro. Entonces, es una Chevrolet Tracker en el acabado LTZ, es una SUV compacta, está basada en la plataforma donde se hace el Onix, es como la versión alta del Onix. Tiene una altura sobre el piso, pues, interesante, tiene rimas de 17 pulgadas, pero tiene un motor distinto al del Onix. Más potente. Es un motor más potente. Este es un motor 1.2. Turbo. Turbo sigue siendo de tres cilindros. Recordemos, pues, que 1.2 es cuando, pues, si tiene turbo, se comporta. Si a usted no le dicen que tiene turbo, dicen, no, eso no es bueno. No, literal, no sube ni la donita pueda. Además, pues, este carro es más pesado. Claro. Pero cuando le dicen, no, es que tiene un turbo, a usted se ve nada, güey. Ya se trajo. Vamos a probarlo. Hablando de seguridad, este carro, bueno, tiene seis airbags, tiene frenos ABS, con EBD, que es la asistencia de frenada. Tiene control de estabilidad, control de fracción, que son como los elementos más necesarios para el día a día, pues, en un carro. Ahí hay elementos de seguridad activa y pasiva. Vamos a coger la loma de San Julián y vamos a mirar cuando se activa el turbo. Aquí, por ejemplo, mira cómo sube esta loma. Súper bien. Y ya son en casi los cambios. Súper bien. Y esta es lo más dura, ¿no? Sí, esta es lo más dura. Pero está... Sube súper fácil. Te encanta este motor. Como si tiene un esfuerzo... Que uno siente a veces... Aquí la coge. A ver. Dos mil y pico de revoluciones. Y lo que más me gusta es que no es un turbo como que te... ¡Bum! Le te tiras y contrasa. Sí, 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 sí. Cuando tienes que entrar, dale empuje necesario. No es una cosa, pues, que te vuelva maluca la conducción en una punta de patada. Tiene asistente de arranque en pendiente. Aquí nos acaba de mostrarlo. Lo voy a poner otra vez. Pues, aprieto duro. Asistente de arranque en pendiente activado. No se rueda, no se rueda. Total. Ya lo tengo. El turbo se activa más o menos como a las dos mil doscientas revoluciones o por ahí. Ahí es donde uno lo siente. Donde, exacto. Que realmente es donde se siente, pues. Entonces, aquí se activa. Y aquí nos da la respuesta más contundente. Incluso el tres cilindros tiene un ronquidito chévere. Lo digo, de las camionetas de este precio, está la que más me gusta. Sí. Hicieron un carro muy bueno. Bueno, Casas, llegamos al último programa de este año. El íntimal, o sea, la salida final. Aquí nos despedimos. Del programa de este año. Pues, obviamente. El año entrante volvemos. No se preocupen por eso. Seguimos, seguimos con Muy Masculino. Bueno, esperamos que les haya gustado todo el contenido que con tanto cariño, con tanta pasión hicimos para todos ustedes. Que hayan aprendido, obviamente, de este gran personaje que es un gran amigo y que admiro un montón. Para mí es de las personas más tesas del sector automotor. Entonces, muchas gracias. Es un honor para mí haber presentado Muy Masculino a Motor en esta edición, después de tantos años que volvió a la televisión, en Cosmovisión. Entonces, no, yo creo que es muy bien. Sí, bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho las secciones que le tuvimos, los personajes que les trajimos, las historias que les contamos, las noticias. Vamos a preparar nuevos temas, nuevos personajes y, como siempre, nuevas secciones para ir alimentando Muy Masculino a lo largo del próximo año. No me queda sino agradecer mi casa también. La compañía, el entusiasmo, la indisciplina. Yo soy el jean y tú eres el jean. Sí, 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 totalmente. Pero siempre un gusto contar con su compañía, con su apoyo, con su cariño y con el de ustedes. Así que los esperamos el próximo año en Muy Masculino a Motor. Claro que sí, Juan. Recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba catamedo con K y arroba bloggaraje, para que por favor ahí nos cuentan. Y ya también estamos en Instagram y en Facebook, como Muy Masculino, ahí también nos encuentran todas las notas, las capsulitas que hemos hecho, por si se perdieron algún programa. Lo pueden buscar también en YouTube o en Instagram, también ahí está todo para que estén pendientes. Y bueno, gracias, nos vemos el próximo año con mucho más contenido, mejor dicho, a hacer cositas más picantes. Más alero. Muy bien, feliz año para todos. Nos vemos en 2022 con las baterías recargadas, con el tanque lleno y con muchas ganas de acelerar en Muy Masculino a Motor. Chao.